El primer arquetipo para analizar es el forajido. Este perfil ama la revolución, el quebrar de reglas, asumiendo una voz disruptiva, rebelde y combativa contra cualquier norma. Su principal mensaje es que uno no tiene de sujetarse a cómo las cosas son, puede y debe demandar lo que quiere y hacer todo para conseguirlo. Algunas marcas que encarnan el perfil del forajido son Virgin, Harley Davidson o Diesel. Lo que mueve el perfil del forajido es la libertad, la producción de cambios, la rectitud, la venganza y la independencia. Lo que el forajido más teme es la servidumbre, la conformidad, la complacencia, la aceptación y la dependencia de terceros. Su estrategia se basa en el cuestionar del status quo, la disrupción y el provocar de choques. Una de las figuras que mejor encarna este perfil es James Dean y su personaje en Rebel Without a Cause. También en la imagen pueden verificar el conjunto de colores más asociados a este tipo de perfil, bien como un buen ejemplo de un eslogan demostrativo del espíritu del forajido. Todo por la libertad, libertad para todos, de Harley Davidson. Gracias. 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 Gracias.